Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Gaby, su profesora de violín, este año en el Conservatorio de Música. Quería comenzar con este video mostrándoles un poco el instrumento y haciendo algunas actividades con ustedes para que puedan ir aprendiendo de a poquito y aunque sea a la distancia. Les voy a mostrar y a nombrar algunas de las partes del violín. Tenemos esta parte que se llama cabeza del violín, que tiene el clavijero, donde las clavijas sujetan las cuerdas, salen las cuatro cuerdas del violín con sus distintos grosores y así también es su sonido. La más finita es también la más aguda, la más finita en sonido. Un poco más gruesa, un poco más gruesa y la más grave. Tenemos el cuerpo, la caja del violín. Fíjense, esta es la tapa trasera, tapa delantera. Estas son las fajas. Esta parte negra, que es sobre la que pisamos las cuerdas y hacemos las notas, se llama tastiera. Atrás tenemos el mango y arriba la tastiera. Una parte muy importante son las efes del violín, que es por donde sale el sonido. Y gracias a lo que podemos tocar con el arco, es el puente, que sostiene las cuatro cuerdas. Es muy finito, fíjense, súper finito, pero soporta muchos kilos por la tensión que hacen las cuerdas sobre él. Del otro lado, las cuerdas se sujetan de esta parte que se llama cordal. Y acá tengo un micro afinador, pero en sus violines vamos a ver que van a tener los cuatro, uno para cada cuerda. Esta parte de acá, negrita, se llama mentonera. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a apoyar el mentón. Así que ese nombre es muy fácil de recordar, mentonera. Lo que tengo atrás se llama soporte, es un accesorio, no es parte del violín. Cada vez que voy a tocar, lo coloco. ¿Por qué? Porque el violín es finito. Y si yo no me lo pongo, tengo que estar subiendo el hombro. Y me puedo causar un poco de dolor de espalda. Entonces, para que el violín me quede bien cómodo, uso soporte. O también vamos a poder usar una esponja, una franela o cualquier accesorio que haga que el violín quede cómodo. Y lo puedo tener sin manos, sin esfuerzo. Muy bien. Ya vimos el instrumento, pero hay algo que también es muy importante, que es el arco. El arco del violín, fíjense que es muy largo. Ahí está, ahí lo ven todo. Tiene, en esta parte, hecha de madera, lo que se llama baqueta. Esta parte, este es un hilo de plata, o puede ser de otros materiales, un cuerito. Esta parte, que se llama tornillo, porque es básicamente un tornillo, que lo que hace es ajustar o tensar y destensar las cerdas. ¿Qué son las cerdas? Estas que tenemos acá, fíjense, son un montón y son pelos de cola de caballo. A veces, uno al verlo de lejos y verlo tenso, cuando ya está listo para tocar, puede pensar que es un elástico o una tira de algo. Pero no, son muchos, muchos pelitos de cola de caballo. Y esta parte de la que salen, donde están sujetados, se llama talón, como el talón del pie. Y del otro lado, la punta. Muy bien, esas son las partes del arco. Ahora, vamos a escuchar y conocer los nombres de las cuerdas del violín. Vieron que les conté que cada una tiene un grosor y que ese grosor se corresponde también con su sonido. La más finita es la más aguda y la más gruesa es la más grave. Dentro de las notas musicales, tenemos estas cuatro. No están de corrido, sino que pegan saltos. Entonces, vamos a comenzar por la más gordita, la más gruesa, que es esta. Se llama... Sol. Y si contamos cinco en la escala musical, vamos a llegar hasta la próxima cuerda. Entonces, digo... Sol, la, si, do, re. Y tengo la próxima cuerda. Re. Me puedo acordar por un regalo. Cuento cinco y encuentro la próxima. Re, mi, fa, sol, la, la... Y tengo la próxima cuerda, que es más aguda. Y la última, y más finita, la vamos a encontrar contando cinco otra vez. La, si, do, re, fi. Súper aguda. Y casi que no la ven, ¿eh? Ven que es muy, muy, muy finita. La, si, do, re, fi. Mi. Entonces, repasamos. Lo voy a hacer tocando con la mano, pellizcando las cuerdas. Esta técnica se llama pizzicato, que en italiano significa pellizcar. O sea que el violín lo podemos tocar con el arco, pasando las cerdas sobre las cuerdas. Y también lo podemos tocar pellizcando con pizzicato. Entonces, vamos desde la más grave. Una, si, do, re, la, e. Si las pueden cantar, genial. Ahora vamos desde la más aguda hasta la más grave. Mi, la, re, su. Muy bien. Ahora, espero que se las acuerden porque les voy a hacer unas adivinanzas. Si tienen la mano, agarren un lápiz, un papel, goma, por las dudas. Y vamos a hacer adivinanzas de un sonido, de dos y de tres, porque yo sé que son valientes y se van a animar. Vamos a hacer tres de cada una. Comenzamos con las adivinanzas de un sonido. Primera adivinanza. Repito una vez más. Primera adivinanza. Bien. Ahora voy a hacer la segunda. Una vez más. Muy bien. Las dejo pensar. Tercera adivinanza. Y última de un sonido. No es tan más difícil, ¿eh? Muy bien. Ahora voy a hacer adivinanzas de dos sonidos. Primera adivinanza de dos sonidos. Una vez más. Segunda adivinanza de dos sonidos. Una vez más. Una vez más. Bien. Nos queda una más. Con dos sonidos. Y dice así. Otra vez. Muy bien. Vamos con las adivinanzas de tres sonidos. ¿Preparados? Esa fue la número uno. La repito. Segunda adivinanza de tres sonidos. Dice así. Una vez más. Una vez más. Y última adivinanza de tres sonidos. Última adivinanza del día también. Esta le es difícil. Una vez más. Muy bien. Y eso fue todo por hoy. Espero que me las escriban. Y que me dejen sus mensajes también. Si tienen alguna duda o algo más que quieren saber. Me lo pueden comentar. Y nos vemos en el próximo video con más adivinanzas. Y vamos a aprender a cómo es que agarramos el arco del violín. Que tiene una técnica especial. Cada uno en casa va a aprender con un lápiz, con un fibrón, con una varita si tiene. Y de a poquito nos vamos a ir acostumbrando a las técnicas del violín. Así que me alegro mucho de que podamos empezar de alguna manera. Aunque sea así a la distancia. Y espero conocerlos pronto. Un beso grande y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!